Hola compañeros, bienvenidos a su canal de medicina. En este vídeo les enseñaré cómo calcular la fecha probable del parto. Por lo regular, después de obtener un resultado positivo en un test de embarazo, la mujer comienza a pensar cuándo será el día señalado para el nacimiento. Por eso la razón de este vídeo para contestar a esa pregunta. Algo importante a saber es que conocer la fecha probable de parto, así como su nombre lo dice, sólo dará una idea orientativa, pero no resultará 100% fiable. El motivo de esto es que el porcentaje de bebés que nacen en este supuesto día es bajo, ya que la mayoría suelen adelantarse o retrasarse. Bien, vamos a empezar. Primeramente, como sabemos, la duración normal de un embarazo es de 37 a 42 semanas de gestación. que equivale a los 9 meses que todos conocemos. Entonces, podemos decir que un parto en el rango de semanas de 37 a 42 semanas es un parto normal, es un embarazo a término. Por lo tanto, este método que le enseñaré a continuación, que nos da la fecha probable de parto, es probable debido a que la mujer puede dar a luz o tener el parto en una de estas semanas que se consideran normal a término. También hay casos donde las mujeres dan a luz antes de las 37 semanas, lo que se llama como pretérmino o prematuros, y también pueden dar a luz más allá de las 42 semanas que será un parto postérmino. Existen varios métodos para determinar la fecha probable de parto, aunque quizá no será el día en que nazca el bebé, sin embargo, esta fecha sirve de orientación para la futura mamá y su familia. Para ello utilizaremos la regla de Negle, y para que este método sea más fiable, se deben cumplir unos requisitos previos, como que la mujer tenga ciclos menstruales regulares, y que recuerde la fecha del primer día que inició su última menstruación. Entonces, la regla de Negle es el método más utilizado para determinar la fecha de parto. Se trata de una fórmula matemática, como vemos aquí, que consiste en sumarle a la fecha de la última menstruación, 7 días, al mes en el que ocurrió la última menstruación, restarle 3 meses, y también agregarle un año. Por lo tanto, vamos a presentarles algunos ejemplos para calcular la fecha probable de parto, utilizando esta regla. Aquí tenemos en el ejemplo 1, que el primer día de la última regla, o menstruación, fue el 21 de mayo del 2019. Entonces, para calcular la fecha probable de parto, solamente tenemos que hacer tres cosas. Sumarle 7 días, si fue el 21, más 7 sería 28, fue en el mes 5, por ello le restamos 3 meses, que ahora sería febrero del 2019, y le sumamos un año, que sería 2020. Como vemos aquí en el primer ejemplo, ejemplo, esta sería la fecha probable de parto para este caso. Ahora pasemos con el segundo ejemplo. ¿Cuándo será la fecha probable de parto en una embarazada, la cual tuvo su última regla el día 10 de febrero del 2021? Vamos allá. Como sabemos, con la regla le vamos a agregar 7 días al día del mes, sería 17 en este caso. Le vamos a restar 3 meses al mes de febrero, que sería el mes 11 noviembre. Si restamos 3 meses a febrero, sería enero, diciembre y noviembre. Es decir, sería noviembre del 2020. Ahora, si le sumamos el año, quedaría perfecto, sería 2021. Entonces, ¿cuándo será la fecha probable de parto de la mujer embarazada del ejemplo 2? Sería el día 17 de noviembre del 2021. Es decir, esa mujer tuvo su última regla el 10 de febrero del 2021. Su fecha probable de parto es el 17 de noviembre del 2021 del mismo año. Ahora pasemos con el tercer ejemplo. Tenemos una mujer embarazada y necesitamos saber cuándo será la fecha probable de parto de esa mujer embarazada, la cual tuvo su última regla el 28 de octubre del 2020. Ojo, se toma siempre en cuenta el primer día de la menstruación, ¿verdad? Entonces, sería el 28 de octubre del 2020. Vamos a calcularlo. Como sabemos, le vamos a agregar 7 días, 7 días al mes de octubre. Sería entonces, como sabemos que el mes de octubre en el calendario solamente tiene 31 días, pues entonces sumaremos 28 más 7 contando, si lo contamos sería 29 de octubre, 30 de octubre, 31 de octubre, día primero de noviembre, día segundo de noviembre, día tercero de noviembre, cuarto día de noviembre, ahí ya sumaría los siete días. Entonces sería el 4 de noviembre. Pero a ese 4 de noviembre le vamos a restar tres meses. Si restamos el mes 11, que es noviembre menos tres meses, sería el mes 8, agosto. Y si le sumamos el año al 2020, pues entonces sería 2021. Como resultado, esa mujer embarazada tiene una fecha probable de parto el día 4 de agosto del 2021. Como pudieron ver, eso es algo sumamente sencillo. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden dejarla en los comentarios. Algo importante que deben de saber es que el resultado de la regla de Negle hace referencia a la semana 40 del embarazo, la semana 40. En otras palabras, el resultado, que dé, de la fecha probable de parto con relación a la última menstruación, el resultado hará referencia a la semana 40 del embarazo. Es decir, como la semana 40 está en el rango de un parto a término normal, como había mencionado, pues entonces la paciente, la embarazada, debe de estar preparada desde la semana 37 a la semana 42. Vamos a explicar esto un poquito mejor en este calendario del 2021 que he recortado. Así que vamos a tomar uno de estos ejemplos. Eligiremos el ejemplo 2. Tenemos que esta mujer embarazada tuvo su última regla el día 10 de febrero del 2021 y que su fecha probable de parto resultó ser o es el 17 de noviembre del 2021. Vamos a marcar primeramente este día. Esta es su fecha probable de parto para esta paciente del ejemplo 2. ¿Qué pasa? Como su semana 40, que es la 17, la cual hace referencia a esta regla de Negle, está entre la 31 y la 42, que es un parto normal, pues entonces esa paciente, esa mujer embarazada, debe de estar preparada en este rango de semanas. Es decir, ¿cuál es la semana 37? Vamos a contarla. Tenemos que si la 17 es la 40, el día 10 de noviembre sería la 39, día 3 de noviembre sería 38 y día 27 sería la semana 37. Entonces, la semana 40 sería el 17 de noviembre, la semana 41 y la semana 42, que sería el 7 de diciembre. Es decir, la mujer embarazada debe de estar preparada en estas fechas ya marcadas. Su fecha probable es el 17 de noviembre, pero debe de estar preparada desde el 21 de octubre hasta el 7 de diciembre. Todo esto porque aún está en un rango de parto a término normal. Todo esto va a diferir dependiendo de la mujer. Dependiendo de la mujer. Puede ser que esa mujer tenga un parto prematuro, que sería mucho antes, o un parto post-término. Todo eso, como repito, depende de la mujer y del comienzo de su labor de parto. Y como sabemos, en la mayoría de los casos, la mujer empieza a tener su labor de parto en una edad estacional a término. Si bien, este cálculo es una mera aproximación, pero ayudará a la madre a estar preparada a tiempo para la llegada de su bebé. Bueno, ya con lo mencionados y estos ejemplos, creo que puedes ser capaz de realizar esta fórmula y calcular la fecha probable de parto. Por ello, si estás embarazada, tuviste un ciclo de menstruación regular y recuerdas la fecha del primer día de tu última menstruación, podrás ser capaz de calcular la fecha probable de parto del bebé. También, en la pantalla de este video, como ejercicio, les dejaré dos fechas al azar para que les calculen la fecha probable de parto. Las respuestas estarán en la descripción de este video, así que cuando lo hagan, pueden corroborar sus respuestas en la descripción. Déjanos en los comentarios qué tal te fue y qué te pareció este video. Déjanos un me gusta si te ha gustado y suscríbete si deseas formar parte de este canal. Eso nos ayudaría bastante. Me despido, que tengas mucha suerte y nos vemos en la próxima.